Me ayudan a ganar Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es un mundo entre los dos Compréndelo, Dios te exterminó Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote a donde de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y entreta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le hago tanto y sé que a mí también me ayudó Amiga mía, sé que estoy matándote y entreta tu agonía Amiga mía, sé que soy la gran culpa de mí entre los dos Amiga mía, sé que estoy matándote y entreta tu agonía Amiga mía, sé que estoy quitándote a donde de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y entreta tu agonía Amiga mía, sé que estoy matándote y entreta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote a donde de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y detenga tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga Amiga Perdóname Amiga Perdóname Amiga mía Perdóname Amiga Amiga Gracias Amiga 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 Amiga